Santiago Cantón es actualmente el jefe de la misión de observadores de la OEA de cara al proceso electoral del 6 de junio en México. ¿Quién es este personaje y por qué tenemos que ponerle los reflectores? En la década de los 90, este señor ya era un poderoso personaje en el mundo oenejero, pero en el mundo de la élite oenejera, ejercía como director ejecutivo de la poderosa ONG el Instituto Democrático para Asuntos Internacionales, que en resumen es la ONG del Partido Demócrata, con mirada para América Latina. En la primera década del 2000, ejerció como el principal ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora, en este momento, es el brazo ejecutor de Luis Almagro en México. Esto es importante definirlo tal cual. ¿Por qué? Porque hace unas horas atrás, Marco Cortés, el presidente del partido Acción Nacional, el PAN, ha acudido donde este personaje para denunciar a Andrés Manuel López Obrador a AMLO, porque, según Marco Cortés, el presidente mexicano estaría interfiriendo en el proceso mexicano, en el proceso electoral. Bueno, bueno, bueno. Con la historia reciente que tiene la OEA de haber no interferido en el proceso boliviano, sino de haber articulado un golpe de Estado en esta nación sudamericana, cualquier cosa que haga la OEA, por mandato directo o no, de Luis Almagro, está bajo todos los reflectores. Ahora, si esto se combina con el accionar de uno de los partidos políticos más corruptos que ha tenido no solo México, sino toda Latinoamérica, que es el PAN, pues se prenden todas las alarmas. ¿Por qué pretenden? ¿Qué pretenden con esta denuncia? ¿Crear las bases de una estrategia para luego hablar o crear una narrativa a favor de los intereses de los neoliberales en México y en toda Latinoamérica? Los detalles te los contamos en el siguiente informe. Voz de la Patria Grande Almagro mete sus uñas en México. El PAN le fue a llorar a Luis Almagro. Al grito de intromisión, el presidente de la agrupación neoliberal, Marco Cortés, ha implorado apoyo de la OEA para enfrentar a AMLO. Cortés ha acusado a Andrés Manuel López Obrador de una supuesta injerencia de cara a las superelecciones programadas para el próximo 6 de junio. El señor López Obrador está contraviniendo las leyes y medidas impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Han dicho desde el PAN. Es el vocero de Morena, resaltaron los neoliberales. Almagro ha sido invocado, sin embargo, quien los ha recibido para atender las acusaciones ha sido el jefe de la misión electoral de la OEA en México, Santiago Cantón. Cantón, director ejecutivo de Robert Kennedy Human Rights, no es ajeno a la cúpula neoliberal. De hecho, fue puesto en evidencia nada menos que por Hugo Chávez en el 2010. En aquella oportunidad, Cantón, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un informe sobre una supuesta ausencia de separación de poderes en Venezuela. Chávez calificó como nefasto el rol de Cantón por su parcialidad. ¿Es Cantón, entonces, el brazo que ha desplegado Almagro para atender los requerimientos del PAN en su objetivo de desprestigiar a AMLO y a Morena? Sin embargo, Almagro también ha dicho presente. En política no existen las casualidades y cuando ves que surgen de manera, entre comillas, espontánea, algunas expresiones que van consolidando una narrativa, pues de inmediato hay que prender todas las alarmas y poner todos los reflectores en ese hecho. Bueno, resulta que ahora se suma a los reclamos frente a Almagro un candidato a ser gobernador, el señor Adrián de la Garza. Adrián de la Garza es candidato a ser gobernador de Nueva León por esta alianza, por este encuentro del PRI con el PDR. En resumen, es la historia de la corrupción más perversa de la que podemos referirnos allá en México. Adrián de la Garza ahora también ha acudido ante los almagristas, por decirlo de alguna manera, a decir que Andrés Manuel López Obrador está interfiriendo en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el fiscal general de México le ha abierto un proceso diciéndole a ver, venga por acá señor, acá tenemos pruebas que indican que usted está comprando los votos. Hay una historia de la famosa tarjeta rosa, se lo vamos a explicar ahora. Pero acá hay un detalle, acá hay un detalle. ¿Se dan cuenta que se están juntando elementos? O sea, ya sale un supuesto jefe de un partido, del PAN, a presentar la denuncia. Y luego sale un candidato a Nueva León, que es del PRI y del PDR. Y dicen, oh, y los dos con la misma narrativa. Van generando una agenda. Entonces salen los titulares. Y ya se puede decir entonces que en algún momento va a salir el orco del pantano a decir, uh, tenemos señalamientos de actores democráticos que el presidente Andrés Manuel está interfiriendo en el proceso del 6 de junio. A partir de declaraciones de una narrativa surge entonces una expresión oficial del mandamás de la OEA. Y Dios sabe lo que puede venir. La experiencia inmediata es lo que se ha vivido en Bolivia. Ojo, ojo, no nos dejemos aturdir por estas narrativas y ver qué están estructurando estos personajes. Almagro dijo presente. Adrián de la Garza, candidato a la gobernatura de Nuevo León, fue otro de los que presentó una acusación contra AMLO ante la OEA. Quien ha atendido gustoso ese requerimiento fue el mismísimo orco del pantano, Luis Almagro. Sin embargo, ¿cuál es el sustento de De la Garza para acusar al presidente de México, López Obrador? Vamos por partes. De la Garza, representante de la coalición entre el PRI y el PRD, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República. Esto tendría que ver con una supuesta compra y coacción de voto. La entidad ha señalado que se le abrió una carpeta a De la Garza Santos por solicitar el voto femenino a cambio de entregar la famosa tarjeta rosa, la cual permitiría obtener dinero en caso De la Garza logre ser gobernador de Nuevo León. Este hecho, que fue abordado por AMLO durante una de sus mañaneras, ha sido motivo suficiente para que De la Garza le atribuya sus propios errores. Es así como pretende justificar una persecución que a la luz de los hechos obedece más a sus propios desaciertos. De la Garza, ni corto ni perezoso, voló hasta Washington para reunirse con Luis Almagro, quien lo recibió en las oficinas de la OEA para abordar este hecho. Saldremos muy bien de todo esto, comentó De la Garza a la salida de la reunión. Almagro, quien no ha emitido pronunciamiento, va trabajando bajo la mesa. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, enterado de este junte, ha emitido un peculiar pronunciamiento. La Fiscalía General tiene mi respaldo, ha dicho Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a cualquier delito grave que haya cometido cualquier ciudadano, pero sobre todo si es que se trata de un político que apunte a tener algún tipo de representación popular. como lo hizo en algún momento incluso con una candidata de su propia formación política, de Morena, de una ciudadana británica que tristemente terminó con sus días, o terminaron con sus días, y Andrés Manuel López, pese a que se trataba de un personaje de su formación política, dijo, miren, acá también hay un caso, acá de esta no se salva nadie. Por supuesto, ese tipo de situaciones no las va a ver ni los almagristas ni la OEA. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel ha sido extremadamente duro, como corresponde con la actitud que ha llevado la OEA en el caso de Bolivia. Porque es importante recordar, es importante que nos acordemos de la posición que tuvo el Gobierno de México, y específicamente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la OEA y Bolivia. Ya me fueron a acusar ante la OEA, imagínense, comentó con un tono de ironía el jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de las recientes acusaciones de los integrantes del PRI, PAN y PRD, ante Luis Almagro. Puede venir cualquier organización. Estarán las puertas abiertas, ha señalado sin mayor enojo López Obrador, quien a su vez no ha dudado en respaldar la labor de la Fiscalía. Yo apoyo la decisión de la Fiscalía. Si se denunció es porque es un delito electoral, ha aclarado AMLO, refiriéndose al caso específico del PRIista Adrián de la Garza. No podemos ser cómplices del fraude, dijo el mandatario como remate en un mensaje que parece también tocó las fibras de Luis Almagro, el orco del pantano. Y no es para menos. Como se recuerda, Andrés Manuel López Obrador ha sido un severo crítico de las actitudes de Almagro al frente de la OEA. Lo hizo saber con mayor resonancia durante la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Ambos mandatarios coincidieron en criticar el rol injerencista de Almagro por el caso Yanine Áñez. La advertencia para el respeto de la soberanía de los pueblos fue hecha por México y Bolivia. Cabe preguntarse, ¿respetará Luis Almagro este llamado? ¿O decidirá debilitar aún más su propia imagen, enfrentando a una nación? Es absolutamente indudable que la OEA va a ser un actor de parte en el proceso electoral mexicano del 6 de junio. No es un ente imparcial. Va en defensa absoluta, objetivamente histórica, en el contexto mediato e inmediato, de los intereses neoliberales. En eso no hay ya ninguna duda. Que se presenten como observadores imparciales, el ciudadano de a pie no se la cree. Y el ciudadano de a pie es más, está decidido a defender las políticas de Estado que se están implementando a través de la cuarta transformación liderada por Andrés Manuel López Obrador y que le generan urticaria, le generan una alergia. Iba a utilizar un término innecesario. Le generan alergia al orco del pantano y a todos aquellos que, por quienes cuida sus intereses. Salinas de Gortar y de ahí todos hacia adelante. Aquellos banqueros que se enriquecieron vilmente con el dolor del pueblo. Todos aquellos harán y van a hacer todo lo posible para evitar una victoria contundente de la cuarta transformación. Y para eso no van a dudar en utilizar la poca e ilegítima influencia que aún le queda a la OEA con la intención de imponer su agenda electoral. Sin embargo, el pueblo mexicano ya tomó una decisión y seguramente hará valer su verdadera razón, que es el compromiso con la historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.